Y entonces, Borobobo, el cubro izquierdo intenta, pero que trae Dustin, va mal donado, no, la infección. Cuarto, se va para la tarjeta, creo yo. Correcto, así es. Lo cruza, ¿no? Y le da con fuerza. Aquí está, lo de Dustin, va directo abajo. Profe. Vamos adelante, Iván. Mueve su ficha, el profesor Carlos Fonseca, no se decide por quién la variante, ahora lo manda al campo de juego, el número 22, Miguel Paredes, y lo deja en la banca, hablamos de Víctor Hugo Borobobo. Pero, dice en Santiago, estamos desesperados, todo Profe. Uy, la va a chequear. Viene a revisar. Roja, no roja, entiendo, imagino. Así es. Enseguida lo verificamos cuando observemos la pantalla. Vamos a ver, hay revisión VAR en 70 minutos. Compañeros. Sí, señor. Y de roja la gente. Mientras que el árbitro revisa el VAR, vamos a la variante. Se va a retirar el campo de juego, el número 20, de Nilsson Fernández. Va a ingresar el número 6, Juan Pablo Alemán. Va a dejar también el campo de juego, el número 4, Dieguito Rodríguez. Y se viene el número 11, Shelton Cordero. Ah, fue con todo en esa jugada, Virreira. Peligroso, ¿no? En esta la vemos más clara, a ver. Lanza, ¿no? Sí, si lo agarraba con el pie, el piso, lo rompe, ¿no? Ajá. Como una estaca. Con mucha vehemencia. Sí, sí, sí. Con fuerza. Con fuerza. Ya decidió y le va a sacar cartón rojo. Seguro. Sí, señor. Escuché, nos encontramos. Endurece sanción. Va a anular la tarjeta amarilla. Ya tiene Virreira por esa jugada, tarjeta amarilla. Está desentendido Virreira, vamos a ver. Está desentendido Virreira. Hoy debuta Virreira, ¿no? ¿Sí? Está anulándola. Ah, caramba. Me saca la roja. Lo he hecho. Ya produjo su variante Pepe, mientras realizaba. Lo puede rectificar. Todavía sigue, todavía siguen al borde del campo de fuego. Y la entrada de Virreira fue, bueno, dos piernas por delante. Dos pies por delante. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. ¡Gracias!